¿Por qué tan solo? ¿No sientes como si ya nos conociéramos? No digas nada, yo sé que quieres besarme. Cuidado, la gente es capaz de todo contar de chicar crunch status. Y es que solo crunch status combina el sabor a papa con jalapeño toreado, a las brasas o a tu gusto. ¡Dame mi crunch status! Egoísta, por eso estás sola. ¿Raúl? ¿Dónde estabas? ¿Qué quieres más que una papa crunch status? Extra crujientes y con sabores diferentes. Checa el tato. Checa el tato.